¿Qué es la petición de los impuestos a los combustibles? ¿Qué es la petición de los impuestos a 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 los impuestos son los usuarios que no pueden descontar esos impuestos porque no son empresarios, porque desde el punto de vista tributario uno va y paga enterito el precio de la benzina y no tiene donde descontar ese impuesto. Esto hemos reiterado, perjudica seriamente a los sectores medios, a los sectores medios bajos, aumenta el valor del transporte, aumenta los costos de la carga, aumenta en el fondo el IPC, la inflación para la gente que vive de un sueldo y que la golpea más duramente. Y yo espero que el gobierno entienda de una vez por todas que lo único que está haciendo es perjudicar a los sectores medios, al que tiene un vehículo, al que tiene que llevar a sus niños al colegio, al que tiene una camioneta para trabajar o que necesita desplazarse. La mayoría, la gran mayoría de los chilenos hoy día tiene vehículos y está sufriendo los altos precios de los combustibles.